Nos espera en la parte más profunda del lugar, el tercer jefe de la base del Dr. Whaley. Iremos avanzando con mucha precaución. Hay varias defensas quienes intentarán frenarnos en más de una ocasión, pero siendo pacientes, podremos observar con claridad la situación. Dejan de atacarnos, habilitan un espacio para continuar descendiendo. En este punto, vamos a avanzar sin dejar de disparar. Lo hacemos con cierto ritmo para que no se desperdicien los disparos. No lleguen los pingüinos a la posición de Mega Man y podamos deshacernos de ellos sin preocupación alguna. Dejan de aparecer, las bombas hacen acto de presencia. Nos reservamos los disparos del arma principal, con solo saltarles por encima. Y antes de llegar a la habitación, con un salto anticipado, aseguramos la salud de Mega Man. Romperemos tres burbujas utilizando el Mega Buster. Después utilizaremos su debilidad, que viene siendo la habilidad de Gutsman, levantando los cuatro bloques que vemos en la habitación. Ahora podremos utilizarlo. Cuando son destruidos, la siguiente burbuja serán más rápidos y nosotros más letales. Gracias.